Apio, es una de las verduras cuyas partes más aprovechables para el consumo son los tallos o pencas, como se les suele llamar. Esta verdura pertenece a las plantas herbáceas de la familia de las la familia de las apiáceas. Características del apio, este tipo de verdura se caracteriza por el color verde, al igual que la acelga, pero a diferencia de esta, las hojas del apio no se suelen comer. Debido al fuerte sabor del apio, no solo se usa como ingrediente sino también como condimento de platos. En ocasiones, se dejan blanquear los tallos para rebajarle el sabor y poder ser utilizado en diversas recetas como ensaladas o caldos. Beneficios del apio, el apio sirve para tratar la hipertensión arterial si se comen entre 2 y 4 pencas al día, así como método de apoyo para eliminar los carcinógenos. Además, es un alimento indispensable en las dietas de adelgazamiento gracias a su rica cantidad en agua, su escaso aporte de calorías y sus elevadas cantidades de minerales y vitaminas. Esto, unido a sus bajos niveles de carbohidratos, también lo hacen apto para la alimentación de los diabéticos. Si te gustó este vídeo, te invitamos a darle al like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más vídeos. Gracias.